Nick Jackson no es un director particularmente conocido en estos tiempos. Básicamente lo podríamos encasillar como uno de esos que hacen películas de las plataformas que solo tus papás revisan los fines de semana, pero durante los noventas fue bastante popular en Hollywood, siendo el director del guardaespaldas con Whitney Houston y Kevin Costner y Volcano, la primera famosa por el cover de Dolly Parton que catapultó a la mayor fama a Whitney y la otra por tener una ridícula escena en donde un bombero pisa lava tratando de salvar a una persona y por ser también películas que tus papás ven los fines de semana, bueno, y yo también. Bueno, no siempre fue así. Nick Jackson, tras obtener un posgrado en drama de la Universidad de Bristol, comenzaría a trabajar de inmediato en las filas de la BBC para el año de 1966 en área de producción televisiva. La llegada de Jackson es muy curiosa porque ocurre justo cuando la productora estaba tratando de sobrellevar la controversia que ocurrió por el juego de guerra de Peter Watkins, un falso documental que hablaba sobre las consecuencias de un ataque nuclear en la población inglesa y que frente a las cartas de quejas de las audiencias y órganos especializados y políticos terminan por enlatada tan solo una vez que la programan y que a pesar de este acto de censura no había calmado las aguas cuando gana un premio de la academia en la categoría de mejor documental al año siguiente. Eso es algo que nunca olvidó Jackson, sobre todo porque la BBC comenzaría a hacer cada vez más laxa en torno a los contenidos que producía. Ya para 1980, 14 años después del juego de guerra, la productora realizó Si la bomba cae, un especial que mostraba los videos educativos y de emergencia que se filmaron para los años 70 listos para programarse como el último recurso si el país recibía un ataque nuclear y que, pues como estamos todos aquí, no fueron necesarios y terminaron enlatados como secreto de Estado y de la televisora. Jackson veía con horror el éxito de Si la bomba cae, no por el contenido, sino por el efecto suavizante que el material original pensaba otorgarle a los ingleses, a veces hablándoles en un tono infantil y en donde las consecuencias nucleares no eran precisamente las más convincentes, obviamente por el limitante de información y de presupuesto, por lo que pensó que una actualización no vendría mal. Jackson, lejos de tomarlas como punto de partida, comenzó a investigar en ensayos académicos, conferencias y libros para entender con detalle riguroso y científico lo que podría pasar en un posible cataclismo nuclear. En particular, tomando como gran referencia el estudio de Carl Sagan y James Pollack titulado Invierno Nuclear, consecuencias globales de múltiples explosiones nucleares, que justo se había publicado para 1983 y, con esa información, Jackson terminaría contratando a Barry Hines para que escribiese un guión. Heinz era habitual dentro de la productora por ser guionista de cabecera de una obra para el día de hoy, Center Play, y había ganado bastante notoriedad en la industria tras haber escrito una devastadora que es. Esa película de un chico y su halcón que... vaya, que te destruye. El resultado es monstruoso. Para poder entender Threads hay que ponernos en contexto de la época. Son los ochentas y son remarcados por las tensiones de la Guerra Fría, y en donde el ciudadano promedio tiene la frustración de tener la idea de que este conflicto de egos entre naciones puede llevar a consecuencias en las que no tiene peso ni magnitud su opinión. Claro que hay registros como lo que ocurrió en Japón, pero para este punto la información es un tanto escueta, y socialmente no es visto hablar del cataclismo nuclear visto en una forma de represalia para las naciones aliadas. Hablar de Japón y de cómo fueron víctimas del bombardeo, pues es una cosa que no se quiere hablar en la mesa. Y si esta información de la tragedia y apoclipsis nuclear no llega a ojos y oídos del vulgo, culturalmente tampoco es que haya una representación popular en los ojos del occidente. De nuevo, tenemos a Japón presentando ideas sobre la vida atómica en su cine, hablando sobre la tragedia y supervivencia. Fueron en dramas que recreaban las escenas que vivieron, o alegorías de la superación atómica en personajes como Godzilla. Tiendo este último lo que llega a otros países en una percepción diluida de su poder político, porque pues la idea común está de poner a Godzilla a la par de otros titanes atómicos como insectos, mutantes y aberraciones de laboratorio que vemos baratos. Es incluso la idea de la bomba atómica, algo que vemos en una escala de poder admirable, más no escalofriante. Threads puede que se trate del primer programa que le da una bofetada a las audiencias inglesas para que entiendan de una maldita vez lo que está en juego y es bastante astuta. La primera parte de la película es intencionalmente tosca porque presenta un drama sacado de la novela de la tarde que ven tus papás y tu abuela, con una joven pareja que busca sobrellevar su vida tras un embarazo no deseado y del cómo tienen que aprender a madurar para formar parte de una familia. Una típica historia universal que ocurre en los estratos de la clase trabajadora, que Jackson filma entre múltiples personajes y actores no profesionales, dándole algo natural muy similar a lo que hace Ken Loach en su cine y que la película mantiene como principal argumento con diferentes subtramas que van escalando. Este conflicto emocional ocurre mientras vemos noticias de una escala armamentista entre aliados y comunistas que no solamente va escalando conforme pasan los días, sino que la información que vemos forma parte de lo cotidiano y también se nos lanzan datos a través de una computadora de advertencia o con una voz en off por parte de Paul Bagan, quien fuera conocido por hacer esto en varios documentales científicos del canal, dándole un aura muy extraño. De pronto estos datos van cayendo de forma más frecuente y con la escala del conflicto esta comienza a tomar más partida argumental hasta llegar a un bombardeo masivo y de pronto, tanto cielo. Threads adquiere una escala estrambótica y de una crueldad increíble descarnada que de nuevo es impactante entendiendo con la suavidad con la que la televisión inglesa mantiene y más si tomamos en cuenta de que antes habían existido programas nucleares planteando un posible ataque, pero jamás con la visceralidad expuesta aquí. Hay sangre, quemaduras, cadáveres que rodean edificios y escombros y no se tienta el corazón, o sea, con niños naciendo mutantes y abusos sexuales y niños muertos. Lo peor del asunto es que tradicionalmente uno pensaría ver esto como parte del clímax argumental y pues pasa eso, pero Threads sigue grabando lo ocurrido y no solamente es un registro hipotético con las personas con las que formamos parte de su vida por una hora entera y sus consecuencias directas en las que sufren un infierno por días sino que pasan los meses y años y no parece mejorar en lo absoluto la situación haciendo realidad la advertencia de que esto en definitiva es un filme de horror y uno de los más deprimentes y realistas que hayan existido. Threads terminó de filmarse 17 días para principios de 1984 y con un costo bastante inmundo de 250 mil libras extremadamente barato y para la noche del domingo del 23 de septiembre la programación de la BBC transmitió un torneo de dardos y las noticias de la semana con Jen Lemming y en medio de estos dos se encontraba Threads al día siguiente Threads fue nombrada en periódicos nacionales como La noche cuando la ciudad no pudo dormir y la historia del temor nuclear por Peter Watkins del 66 se repitió a diferencia de otros programas y telefilmes de la BBC que eran con la intención de reprogramarte para llenar espacios Threads solamente gozó de esto en tres ocasiones la fecha de 1984 en agosto de 1985 seleccionada para rememorar el 40 aniversario del bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki y fue hasta el 2003 cuando se puso en un bloque que hablaba de la guerra fría esto no le evitó tener un peso en lo que advertía Neil Keenock el entonces líder del partido del trabajo que le escribiría a Jackson y a Hines para agradecerle por la película diciendo esta historia debe ser contada cada que se pueda no teman por el hecho de que algunas personas terminen perturbadas de ver contenido horrible los peligros de la complacencia son mucho mayores que el riesgo del conocimiento los peligros de la complacencia terminan siendo al final letales eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en zona franca aquí están mis redes sociales Threads es una película que desgraciadamente no se encuentra en plataformas y no se tiene que buscar en el mundo del torrent para poder verla pero la verdad es que es un... no diría que es un deleite sino que es una de estas cosas muy interesantes que generalmente aparecen en los listados de las películas más perturbadoras era una que yo también tenía pues ahí pendiente de tareas la conocía porque pues esa imagen sobre todo del guardia que trae todo el rostro vendado y con las orejas sangrantes pues es algo que no se te olvida y pues ya viendo la verdad es que sí está muy muy densa pero no deja de ser un producto muy interesante y pues una advertencia que pues sigue siendo muy pues muy notoria sobre todo tomando en cuenta pues nuestras situaciones y el conflicto armado en donde pues la amenaza nuclear no parece desaparecer de nuestras vidas y pues vamos, si una película advirtiendo de cómo va a estar muy jodida la situación no nos hace cambiar de idea 40 años después pues la idea, la visión es muy pesimista pero vamos, véanla antes de que nos caiga la bomba nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!